¡Hola amigos! Ya estamos en el Centro Comercial Botín de Oro para todos ustedes porque hoy día estamos con nuestra ganadora de todos los premios de la promoción de tus sueños Karencita ya se está arreglando aquí en el segundo nivel del Centro Comercial Botín de Oro como bien vemos estamos con Sumayya Asiri y Rucita ya la pone bellísima Karencita Bella es tan más bella de lo que vino de hecho gracias a Rucita Bella el día de hoy puesto que cumpliendo con lo que nos comprometimos para darle el sueño de la promoción ¿Te lo creías mi amor? No ¿Para nada? No Corazón como siempre Rucita tú dándole el toque de elegancia y belleza para todos ellos así que invita a todos para que vengan al Centro Comercial Botín de Oro Bueno te esperamos aquí en el Salón Spa de Sumayya Asiri no se olviden por estas fiestas estamos con grandes promociones, les esperamos y bueno ahora estamos en el lugar donde encontramos los mejores zapatos que te van a durar para siempre Adriano Ayuz haciendo la entrega también el día de hoy de la promoción de tus sueños Sí, hola ¿Cómo estás Karen? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Adriano Ayuz cumpliendo la promoción de tus sueños Adriano Ayuz te hace la entrega de los zapatos que tú has elegido un zapato palo rosa en taco 9 con plataforma para que puedas disfrutar esta noche de tu fiesta Así mismo les invitamos a todos ustedes que se puedan acercar a la galería Botín de Oro y Adriano Ayuz para que puedan obtener estos lindos zapatos tenemos más de 110 modelos nuevos en estrenos y bueno nada Karencita que te sigas esforzando y que todos tus sueños se cumplan Y bueno ahora estamos en lo mejor de joyerías aquí en el Centro Comercial Botín de Oro con Nancy Bella del Long Cab Store El día de hoy le hacemos entrega también a Karencita sus joyas que la van a adornar hecha una reina, Nancy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos premiando el empeño que ha tenido todo el año aquí la señorita Y bueno con las buenas notas ¿no? Y también recomendar a todos los estudiantes que se esmeren que siempre todo esfuerzo tiene premio Y con mucho cariño la tienda Long Cab Store le hace entrega de una joya para que luzca en su fiesta Y nos puede encontrar en el Facebook Long Cab Store Gracias Ahora sí vamos a hacer la entrega de igual manera sus joyitas para que ella esté súper bellísima el día de hoy aquí Gracias al Centro Comercial Botín de Oro Y bueno de hecho también estamos con la mejor lencería de Valentinas Y estamos con María que va a hacer la entrega de igual manera para Karen en este día Sueño de la promoción por tener buenas notas, ser una buena chica aplicada Hola buenas noches Bueno para invitarlos a todos que vengan acá a la Galería Botín de Oro a la tienda 13 Lencería Valentinas Y ahora hacemos entrega, mira que hermoso Go Karen, un beso, ahí estamos y bueno vamos a continuar porque seguimos aquí en el Centro Comercial Botín de Oro con más regalos para Karen que ya no sabe que hacer Y estamos con la bella Maite Vega aquí en Boutique City Maite donde Karencita ya eligió el vestido de princesa Maite Así es Jenny, sí, bueno Karen ya escogió su vestido y ya tiene que probarse ya porque ya mismo se va a su A su promoción, claro que sí Karencita ¿Está feliz, contenta? Sí, muy feliz Y bueno ahora en este momento ya concluyendo vemos a la reina bellísima, nuestra princesa y de hecho también está con la mami bella doña Gaby Estamos emocionadísimos porque ya nos vamos para la promo ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente mami? Siento emocionada, estoy muy feliz a todos los que han hecho posible a mi hija transformarle Transformarle a toda mi hija Hermosa está Está bellísima con todo porque se dedicó muy bien a sus estudios y es acá buenos promedios Qué lindo el día de hoy, gracias a Botín, en este caso al Centro Comercial Botín de Oro Tarea cumplida, feliz promoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!